Ya comienza Autores en Línea, noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alejandra? Feliz de otros Autores en Línea, acá en pleno verano de Buenos Aires. Felicísimos. Hermoso, está volviendo mucha gente. Las vacaciones enero se fueron todos y ahora febrero están volviendo. Sí, por supuesto. Quiero agradecerle a toda la gente que cada miércoles nos escucha y después lo vuelve a escuchar en www.argentores.org. Punto ar. Y de todos los países que nos ven y nos escuchan, de Europa, de Estados Unidos, de toda Latinoamérica, ¿no? Así que súper agradecido. Muchos se han comunicado con nosotros para comunicarse con los autores, donde le consultamos. Y bueno, entonces le pasamos todo lo que necesitan y algunos han conseguido trabajo, ¿vos sabés? Ah, buenísimo. Este, ¿qué te parece? Te voy a leer lo último de Argentores, ¿no es cierto? Dale. Ingresó al Congreso de la Nación el proyecto de la Ley Federal Audiovisual. La diputada del Frente de Todos, Gabriela Pedrali, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de la Ley Federal para la Industria y Producción Audiovisual, con el acompañamiento de legisladoras y legisladores de distintas provincias y bancadas. El proyecto está promovido por EAN, Espacio Audiovisual Argentino. Contempla un organismo de gerencia federal y equitativo, en un incremento del fondo de fomento y una cuota de pantalla que defienda la identidad cultural. El contenido de la ley, el proyecto propone la creación del Consejo Federal de Cine y las Artes Audiovisuales, COFECAA, un organismo interjuridiccional de concentración, acuerdos y planificación para asegurar la unidad y articulación federal de las políticas audiovisual nacional. También incorpora la conformación de un directorio del organismo, generalmente integrado por profesionales idóneos en el área audiovisual y delegado de las áreas culturales de todo el país, para asegurarle el contenido federal y con participación equitativa, mientras que destina a proyectos generales por las provincias el 25% de los fondos para la producción y exhibición de producciones audiovisuales. Y con esto finalizo. Además establece como un aspecto sustancial el incremento del Fondo Nacional de Fomento del Cine y de las Artes Visuales. La norma no crea un impuesto nuevo, sino que propone que el gravamen del IVA, que ya se genera por la comercialización de las plataformas, se divida en el 11% para el fisco y el 10% para el fondo. El proyecto plantea extender la cuota de pantalla con carácter de obligatoriedad de producciones nacionales a las plataformas y a otros medios y modalidades que creen. En términos de equidad, además de la representación en el directorio, el Fondo de Fomento provee la creación de recursos específicos para las producciones audiovisuales de directoras y diversidades. Todo esto, que es mucho más amplio, yo lo reduje, lo pueden ver en www.argentores.org.ar Muy bien, muy bien Raúl. Vamos ahora sí a presentar a nuestro invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Patricio Ruiz. Patricio es egresado de Dramaturgia en la EMAD, bajo la dirección de Mauricio Cartún. Es estudiante de la maestría en Dramaturgia en UNA, la Universidad Nacional de las Artes. Se formó con Alejandro Genés, Alejandro Tantañán, Ariel Farache, Santiago Olosa en Buenos Aires, con Ximena Escalante y Fernanda del Monte de la Ciudad de México, con Sergio Blanco en Montevideo. Participó en Panorama Sur en Buenos Aires en el 2015. También estuvo y participó de la residencia Arre Invenzado do Cabaré en Curitiba, Paraná, Brasil, en 2018. Y bueno, es autor de muchas piezas, que ahora nos va a hablar un poco de cada una. Ha sido nominado a los premios Teatro del Mundo, ganó el premio Tomás Terry en Cuba a la Mejor Dramaturgia Latinoamericana, premio del Fondo Nacional de las Artes en el 2017. En fin, ha ganado muchísimos premios y ha trabajado muchísimo. Un gran talentoso. Mucho talento y muy joven. El talento por delante. Le damos la bienvenida a Patricio Ruiz. Hola Patricio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por esta introducción. ¿Cómo estás Patricio? Raúl Martorell te saluda. Hola, bien, muy bien. Acá en Mis Pagos, soy de Azul, provincia de Buenos Aires. Y hoy estuve trabajando mucho toda la mañana en lo que va a ser la Marcha del Orgullo de Azul el próximo sábado. Soy parte de la organización, así que me agarraron acá en pleno preparativo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo lo que estás haciendo. ¿La Marcha del Orgullo la hacen en distintas fechas que en Buenos Aires, digamos? Siempre las Marchas del Orgullo tienden a ser regionales. Si bien hay hitos históricos que nos aglomeran como comunidad LGBT, creo que también esta cuestión de ser disidencia provee la oportunidad de ser disidencia incluso de sí misma. Entonces, también cada región pone sus propias fechas. En este caso, la nuestra tiene que ver con dos cosas fundamentales. Una son las fuerzas que se juntan, que por lo general están de vacaciones en esta época, cerca de las fiestas. Entonces, quienes estamos fuera, quienes migramos de la ciudad, volvemos para hacerla. Y nos acoplamos a quienes están acá, entonces se arma hacer un junja hermoso que la lleva adelante. Qué bueno, ¿y a qué hora empieza? ¿A qué hora comienza? Ah, bueno, esto va a ser en Azul. Azul, provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. El próximo sábado 7, este sábado a las 5 de la tarde, hay una programación hermosa que cuenta con Soy Vedette, las locales a Nylon Nancy, Les Neón de La Plata, bueno, Soy Vedette es de Capital y estuvieron haciendo hasta hace muy poco el Dragapaluz. Sí, 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 yo los vi. Dragapaluz, está buenísimo. Dragapaliza, es Paliza. Ah, Paliza. Qué bueno, qué buen nombre. Sí, los vi, los vi, los vi. Viene Soy Vedette, después está Trolla, que es un proyecto también de Capital. Sí. Bueno, muchas dragas regionales que también una de las intenciones de hacer la marcha es justamente que se regionalice y fomente un intercambio a nivel provincial, ¿no? Pero qué bueno, perdón que te hago un punto ahí, qué bueno que vayan de Capital, ¿no es cierto? Porque así se van fusionando, ¿no? Todo. Sí, una tiene la creencia de que la Capital guarda ciertos hitos que las ciudades no, pero lo que sucede en realidad es que esos hitos los hacemos las mismas que emigramos de esas ciudades. Claro, sí, sí, sí. Entonces, en realidad, nosotras le estamos aportando a la Capital, ¿no? Es verdad. Y en ese sentido volvemos, antes de que nos termine de extrativizar todas nuestras energías vitales de la Capital, volvemos a darle a nuestra ciudad un poco, y no solo a esta, porque tampoco, si no, roza ese discurso medio peligroso de las fronteras y del patriotismo. Y está bueno ir como sembrando en distintos lugares donde una cree que tiene pertenencia, donde le invitan, donde se va, ¿viste? Como que te vas ahí generando distintas comunidades y espacios, y yo, por suerte, he trabajado en muchas de la provincia de Buenos Aires, y cada una tiene sus particulares, son una fiesta, ¿no? Claro, por supuesto. Yo coincido con vos, me parece que no hay fronteras entre la provincia. Yo también soy del interior y desde chiquito vivo allá y acá, ¿viste? Yo soy un señor grande. Claro. Y es verdad lo que vos decís, aportamos un montón de cosas a Capital Federal en todos los rubros. Sí, sí, es que somos, sin duda, muchas veces también nos pasa a las maricas, a las disidencias sexoafectivas y disidencias sexuales como nos movemos porque no tenemos tal vez la gran cantidad de cosas que ofrece la Capital, que en cada esquina hay un show. Claro. Entonces también, muchas veces esa migración no es elegida, es un escape también. Si bien, para entrar en el mundo de la dramaturgia, tenemos la escapada más valiosa que jamás tendrán aquellas detractoras de las disidencias y del mariconeo, que es la fantasía, ¿no? Es verdad. En esa fantasía vamos creando mundos que sabemos que no son reales, pero que son las prácticas de esos mundos que queremos y de a poco van bajando, se van filtrando. Por supuesto, muchos mundos que después se hacen realidad, muchos mundos que después se hacen realidad, ¿no? Exacto. Que se vuelven como un grano en la dramaturgia del mundo, ¿no? Y entonces se montan sobre esa dramaturgia y se pintan, se colorean, se viven de otra forma. Entonces creo que, de hecho, para seguir pensando en la dramaturgia, tal vez no la propia, sino en general, y en cómo se mete lo personal y lo político de las biografías de una, creo que en las mías, pero como en las de un montón de otras colegas que leo, la ciudad de la que salimos está siempre presente. Y hay un diálogo, ¿no? Tal vez como si fuésemos todas un poco herederas de FUID, las de la provincia de Buenos Aires, y le escribiésemos al pueblo y le contestáramos al pueblo. Sí. Justamente estaba leyendo esto que decís, ¿no? Entre el pueblo, el poder, la política y todo eso. Vos recibiste el primer premio de Potencia y Política en el 2021, con la obra Antígona Impronunciable, ¿no? Sí. Así es. Contame eso. ¿Cómo llegaste al texto de Antígona? ¿Cómo es que se te ocurrió? Bueno, Antígona es una lectura obligada en general para todos, para comprender no solo la idea de la poética que después desarrolla Aristóteles y la idea del entramado griego y de cómo llegamos a las democracias representativas hoy y de dónde surge toda la occidentalidad que estamos viviendo, sino que también me parece una lectura obligatoria para entender el teatro y cuál fue su nacimiento. Y entonces ya la había leído 200 millones de veces en la escuela, en la PACU, y siempre pensé que todos los autores que me gustaban mucho y esos que son tipo nombres que pasaron a posteridad tienen su propia versión de Antígona y le ponen algo después, ¿no? Sí. Antígona Furiosa, Antígona Vélez. Bueno, en mi caso era Antígona Impronunciable porque tiene una X, la conjunción de N y de X es impronunciable. Tendría que ser Antigonx. Es verdad. Entonces había algo de eso que me llamaba la atención. Ya había tenido prácticas con esta obra a los 18, me acuerdo, de haber empezado a escribir una Antígona mezclada con Shakespeare. Bueno, no sé qué quería hacer, pero la había empezado ahí, la abandoné. Después volví en 2015, creo que fue, con Enrique Mijares, un dramaturgo mexicano que vino por unos días a dar unos cursos en la cooperación, en el Centro Cultural de la Cooperación. Ahí me metí con Antígona y fue medio esta especie de personajes griegos en un bolichito lumpen en la sierra tandilense y el Olimpo era el Olimpo Bailable. Un poco ahí nació esto de cruzar la cumbia, Antígona, el pueblo, pero sentía que todavía me faltaba una relectura más, ¿no? De eso. Entonces lo dejé descansar y no fue hasta el 2021 que hicimos la primera Marcha del Orgullo, justamente, de acá de Azul, que al vestir a un San Martín, el San Martín de la Plaza que hizo Salamón, que es un arquitecto muy famoso de la provincia de Buenos Aires, patrimonio incluso cultural, de interés cultural de la nación, muy importante la obra arquitectónica. Bueno, vestimos, una de las consignas era vestir a las estatuas de la ciudad como drag queens, o al menos intentar llevarlas a otra lectura, ¿no? Como está la Plaza de la Madre, y en esa plaza se hizo toda la lucha local por el aborto legal. Bueno, ¿cómo dragueamos, cómo performeamos esas estatuas, esos íconos tan rígidos que nos han puesto, ¿no? Por delante y como paisaje de nuestras ciudades. Entonces, la última le tocó a San Martín, le hicimos un unicornio, sostenía nuestra bandera, bueno. Quedó muy hermosa, pero claro, quedó hasta el otro día, y está enfrente de la iglesia, donde las señoras y todavía las milicias entran a comulgar. Así que esto enervó a cierto sector, y salieron a querer, porque fue todo de amenaza, pero por todos los medios, esto después hizo eco más grande y quedaron como unas ridículas acá las que estaban en ese momento. Haciendo la protesta. Y nos quisieron denunciar por violación de los símbolos patrios, una denuncia penal, bueno, nunca prosperó, nadie la tipificó. Pero cuando pasó eso con el San Martín, y se empezó a hablar del prócer y de la idea de los próceres, y cuáles son nuestras próceres, ¿no? Un poco encontré la otra pata que le faltaba a ese texto. Ok, son Antígona, Creonte, en la sierra tandilense, con salamín en quesito en las pelucas, pero también son Remedio, Mercedita, San Martín, Cabral, y también son estas maricas del pueblo que yo también soy, y también están siendo estas Dracoins que se montan de todas estas. Entonces, ahí empezó a aparecer esta especie como de mamusca que hace a la obra tan interesante, que para mí, por eso tuvo el impacto político y también la incorrección política de putear cuando se le dé la gana, de decir palabras como se le dé la gana, y como decíamos, crear fantasía, ¿no? Cuando el tema que había que tomar era la Constitución Nacional. Bueno, crear fantasía. No, está bien, muy bien explicada cómo fuiste construyendo, ¿no? Toda esta historia con todo esto que fue pasando. Tal vez quería hacer un resumen de la mitología griega Antígona, que era hija de Edipo, y ella tenía dos hermanos que se enfrentaron, y uno fue enterrado con todos los laureles y todo, y el otro le prohibieron el entierro. Y ella decidió a su hermano enterrarlo como se debía, y bueno, por ese motivo a ella la mandan, la entierran viva prácticamente, y ella se suicida, se ahorca. Y bueno, a partir de ahí su novio también, cuando la ve muerta, se mata, y a su vez la madre del novio también se suicida al ver a su hijo, ¿no? Es más o menos un resumen. Sí, en realidad hay particularidades que son muy políticas de Antígona, porque el novio no era cualquier novio, era su primo, que era el hijo de Creonte, que asume el gobierno al morir Eteocles a manos de Polinices y viceversa, cuando habían decidido compartir el trono, pero Eteocles decide no darlo el trono otra vez, y a su vez también porque la mirada de Polinices, el otro, el que queda ahí es el extranjero, el que se fue para afuera y buscó amigos afuera, el que reclamó lo que le pertenecía, hay una lectura también en términos de colectivo LGBT más, y otras luchas que se están dando ahora, marronas, discas, originarias, bichosas, ¿no? Como que hay una mirada ahí muy política que creo que Antígona todavía la tiene y se puede analizar desde ahí. Obviamente existen versiones de cada trágico, pero lo que contaste vos es el mito... El griego, digamos el clásico, obvio, tiene un montón de vericuetos y un montón de significados, ¿no? Pero diversidad, hay muchos escritos filosóficos y todo que yo quise hacer como un resumen para el que tal vez no sabe. Totalmente, totalmente. ¿Qué decías? Marrones, ¿qué son los marrones? Marrones son comunidades de personas que no son afrodescendentes, no son negros, sino que son marrones. Ah, sí, sí, sí. De hecho me parece que es un término muy importante acuñar ahora que están todos con el caso de Fernando y los Rugbyers. Me parece que ahí el componente racial, la racialización que tenemos nosotros en Argentina no tiene que ver con comunidades afrodescendientes porque nuestra historia siempre ha sido de alto racismo y muchas de las personas que eran afrodescendientes y negras murieron, por ejemplo, en la guerra del Paraguay como primer frente, ¿no? Entonces tenemos también una historia muy compleja y ni hablar de originarios que fueron masacrados por el Estado de Argentina. En fin, todas esas personas siento que están ahí reencarnadas en ese otro al que no se le da el entierro digno, ¿no? Sí, sí, de todas maneras yo leí que hay un 80% de la población argentina que tiene una raíz indígena. O sea, o ya sea un abuelo, un bisabuelo, más allá de los españoles, italianos y todo lo que quieras. Sí, pero no hay peor, no hay mayor discriminador quien discrimine, o sea, vivimos en un sistema donde la policía le dispara al pobre, siendo el policía teniendo el mismo poder adquisitivo que el pobre, ¿entendés? Entonces, como más allá de la sangre que compartamos, muchas veces el problema es cultural, por eso yo encuentro en el arte, en nuestras dramaturgias, en el teatro, en la representación, en la ficcionalización, muchas posibilidades de crear sentido a través de la imagen, que es como su unidad mínima, crear otros sentidos y poder hablar de estos temas, ¿no? Sí, sí, igual lo del policía que dispara al pobre, obviamente hay un montón de casos así, pero también hay un montón de delincuentes que son pobres y que matan a ancianos, a gente desprotegida, sin ninguna compasión, o sea, acá el malo no es el policía solamente. Es que ese es el problema, analizar las cosas desde el malo y el bueno, nadie es malo ni nadie es bueno, me parece que esto es una forma maniqueísta y que no... No, no, pero como me decías que el policía mata al pobre, no es tan así el policía. Sí, es que le dispara, es que en una, por ejemplo, cuando vos vas a una movilización y hay personas que te están movilizando pidiendo que se reconozcan sus derechos o pidiendo un aumento, o ponele... Mira, te voy a dar un caso más puntual. En el año 2000, creo que fue 19, principio del 2019 o el 18, no me acuerdo, después de la reforma previsional, los docentes en la plaza fueron reprimidos por la policía. Los mismos docentes de escuelas públicas que seguramente son maestros de sus hijos, ¿entendés? A eso iba, como que los problemas tienen que ver con lo cultural y muchas veces no importa si compartimos ese lazo sanguíneo, sino que falta todo ese entramado político, todo lo que tenemos que hablar, todo lo que tenemos que conocer y todo lo que nos han contado y que han demonizado y que tal vez no conocemos por eso, ¿viste? Sí, 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 bueno, en realidad toda la sociedad tiene un montón de cosas que, no solamente el policía, el político, yo cuando veo el político que habla y es millonario y tiene, o sea, hay 70%, 50% de pobres, eso me parece más violento que, no sé, hay cosas que son espantosas que están pasando. Sí, sí, también es violento el político, es violento, el Estado es violento porque el Estado está muchas veces imponiendo, otras veces, como decís vos, mostrando la riqueza de pocos cuando muchos pasan mucha miseria. A lo que quise ir es que nada de lo que tengamos en la sangre termina determinando después un pensamiento que va más allá, un quehacer, te dije una profesión por decir una, si querés ponerle políticos y eso hace que nos entendamos ponerle políticos. Sí, y yo lo que quería decir es que tenemos ese lazo sanguíneo y como decís vos, no quiere decir que lo respetemos, pero que lo tenemos, entonces a veces se reniega del indígena o del originario y todos tenemos en la sangre o la mayoría un componente, o sea que renegarnos de nuestra propia sangre, eso quise decir, ¿no? Claro, pero bueno, por esto que veníamos hablando justo en Antigua, en construcción del Estado, del pensamiento del Estado, también se ha construido un Estado blanco, católico, pulcro, que dejan a un montón de identidades afuera. Un montón. Y en ese sentido Antígona un poco habla de eso y habla sobre las luchas que tienen que ver con un idioma más carril, más drag, más marica, más traba, y cómo también en ese devenir nosotras planteamos distintos estados y formas del Estado, porque muchas veces, como te decía, lo puto no quita lo facho, ¿no? Entonces también en ese sentido hay una construcción ahí que hay que desandar internamente. Entonces, ahí hay algo en Antígona que es eso, un poco la práctica de la lengua para encontrar otras prácticas en algún momento que nos hagan un poco más felices, supongo. Sí, además, todo esto sirve, es como un granito de arena más para avanzar, ¿no? Para ser un poco más amplio, para ser más tolerante, para entender al otro. Yo, la verdad, te felicito. Ha tenido, bueno, ese premio, pero además la creatividad, la manera de hacerlo, tu manera de contarlo también apasiona. ¿Tenés pensado hacer una apuesta nueva sobre la obra? Sí, ya tiene un director que espero que sea quien la dirija. Estamos encontrándole todavía su casa, sus productores. Tenemos quien produce, pero la verdad es que es muy difícil llevar adelante un teatro con dimensiones como las que queremos, sin un peso. Y, bueno, viste que siempre estamos atrás de los subsidios, como todo artista independiente. Pero necesitamos, tal vez, por lo que queremos lograr con la obra, encontrarle una casa particular. Y, a veces, viste, los proyectos necesitan eso, encontrar el lugar óptimo para desarrollarse, las personas y el texto y el equipo técnico ya existe. Ahora estamos en búsqueda de su hogar. Ah, están buscando un espacio especial, digamos, para montar la obra. No sé si especial, pero que nos dé las condiciones materiales para poder justamente probar que la gente no labure gratis, porque no se puede seguir trabajando gratis. No, por supuesto. Y, entonces, son una cantidad de complejidades que muchas veces, cuando querés lograr algo lindo, que sea provocador, que sea también al nivel del texto que creo que tuvo muchos años de laburo, porque hay otras cosas que se encuentran en el bolite y que son tan arrasadoras y revolucionarias como esto otro. Pero, bueno, el sistema de lo que se piensa para esto requiere de otras matrices que, bueno, todavía las estamos buscando y no dudo que van a aparecer porque las ganas y el trabajo está. Sí, sí. Por lo general, vos te encargas también, no sé, de escribir todo el proyecto y pedir, no sé, la ley de mecenazgo, ese tipo de trabajo, ¿quién lo hace? No, muchas veces soy yo en... Yo, por ejemplo, tengo una banda que se llama Putite de Mamán, donde canto y hago las canciones. Sí. Con eso es con lo que más trabajo, con una de las, digamos, de mis grupalidades, comunidades donde más estoy y donde más trabajo. Y ahí, por ejemplo, hago todo yo, pero bueno, también porque es un proyecto muy personal, nace de algo muy, muy, muy personal y se va desplegando. Ahora, de hecho, el 25 de febrero, en Fundación Proa, en Proa 21, estrenamos un espectáculo que está alrededor del nuevo disco, toma un poco el Hamlet de Shakespeare y la experiencia con el barro y las comunidades que hemos atravesado con barro, que hacen sus casas de barro. El barro, trabajamos sobre barro en el patio, justamente, de Proa 21. Sí. Es una obra de danza, performance y música, música en vivo. Y todo sucede sobre el barro y un poco está esta como amplificación en algunos intentos de comunidades maricas en los 70, en particular los registros de Larry Mitchell y Nedasta, de un libro que se llama Marica y tus amigas entre revoluciones. Lo conectamos con un grupo de mujeres que vive sobre la calle de las Albañidas, en Necochea, en Villa Carahuatá, y hacen sus casas de barro, y nosotras trabajamos el barro, el nuevo disco está alrededor de eso, y pensando esta idea de Hamlet como un cuento universal de esta humanidad occidental, heterosexual, blanca, como un relato bastante de herencia, de venganza, de patriarcado, y un poco descomponerlo a nuestros cuerpos, como descomponer la historia en general, y ver de esto que surge, que le estoy diciendo, porque es un proyecto en residencia ahí en Proa. Así que... Claro, Proa 21, que está al lado de Proa, ahí en la Avenida Pedro de Mendoza, ¿no? Exacto, exacto, sí. Está muy bueno ese lugar, está muy bueno, yo he visto muestras ahí de arte y todo, y es verdad, tiene un patio, y ahí es donde van a estar ustedes, ¿no? Sí, y se hace en el marco de Temporada Alta, que es un proyecto nuevo que tienen en Proa, más particularmente ha desarrollado en Proa 21, y que rescata la performance y las escénicas, y bueno, la verdad es que venimos trabajando desde octubre, está buenísimo el espacio, participa gente que a su vez son parte de otras comunidades en las que estamos juntos, y en otras que no, por ejemplo está Laura en Tropicalia, que es la madre fundadora de una casa de Ballroom, de Boguin, la casa de Tropicalia, está Deseo Zapatos detrás del arte de la obra, que es una cooperativa de personas trans no binarias que hacen calzado, que hacen carteras, que hacen diseño e indumentaria, y en este caso van a ser también lo escenográfico, está Fluxlian trabajando con nosotros, que es un grupo de FADU, de arquitectura, que hace iluminación, en particular iluminación de estructuras, entonces... ¡Uy, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, bueno! Pero esto es tipo Hollywood, todo lo que me contás. Esperemos que al menos sea algo, una prueba interesante que haga que quienes vengan vivan una experiencia visual, sonora... ¿Y cómo se va a llamar el espectáculo? No, es que estamos terminando de definir esto, es de Putite de Mamá, y suponemos que el espectáculo, el disco y todo va a llamarse de la misma forma, no va a ser más de la semana que viene que salga todo, la gráfica, videos y demás, pero estamos cerrándolo porque también al ser un proceso en residencia, la hipótesis inicial con la que surgió también tuvo sus mutaciones necesarias para estar vivo y que sea justamente un proceso en continuo desarrollo, que es lo que pedía también Proa, ¿no? Claro. Como prioridad al proyecto, que no sea algo acabado. Claro, exacto, justamente. Claro, ya sabés que tenés este programa, ni bien tengas todos, nos pasás. Sí. Por supuesto. Quiero saber el tema de la música, ¿vos componés? ¿Cómo es lo de la música? Yo no soy músico, siempre estuve rodeado de músicos, y desde que soy muy pequeño, con muchos amigos que hacen música, siempre flacábamos en tener una banda, y yo siempre les hacía letras y se las abandonaba. Algunos deben haber usado incluso letras de esas que trabajábamos juntos. Y siempre, incluso hay un tema que canto ahora, que es una cumbia, que la habré cantado mil veces a mis 19, 20 años, y la cantaba cuando iba a Filosofía y Letras, porque estudié edición en la UBA, y con una compañera íbamos en bicicleta y siempre se la cantaba. Y recién encontró su forma en el 2019, capaz, ¿no? Como nueve años después. Pero siempre estuvo esa intención de hacer música, y trabajo con Camilo Ortiz, que es músico y artista audiovisual, con quien hacemos también los audiovisuales de la banda y demás. Y con él componemos la música. También muchas veces interviene Ana Sofía, que es otra música que compone con teclado. Entonces ahí tenemos esa composición. Y yo por lo general siempre llego con un... Mirá, esta es la letra, ¿no? Y me imagino esto. Y le hago el ritmo que me imagino. Y le actúo... Bueno, acá hay tambores, acá hay flautas. Le actúo un poco en lo que pienso, y a su vez, esos con eso que les digo, lo van adaptando a su propio conocimiento, saberes justos, civilidades. Y muchas veces ha pasado que me han mostrado alguna base, y sobre eso yo compuse y le dije, bueno, y agreguemos esto. Ha pasado menos, pero también pasa eso, ¿no? Como que muchas veces nosotros que somos de argentores estamos acostumbrados a que parecería que los proyectos nacen solo de ciertas partituras, ¿no? Como coreográficas, escritas y musicales, pero nacen desde distintas, incluso desde estructuras, ¿no? Hay dramaturgia en la escenografía, en las estructuras, hay dramaturgia en los vestuarios, que son importantísimos. Por ejemplo, para la comunidad drag queen, drag king o drag en general, el vestuario es la escultura, es fundamental. Ahí está el mismo, incluso, conflicto de esta pequeña dramaturgia narrativa a nivel más tradicional, si se quiere, está ahí. Y los zapatos son fundamentales, ¿no? Hablabas de esta gente que fabrica ropa y zapatos, son fundamentales, ¿no? Porque son altos, ¿o no? No, en este caso nosotros vamos a trabajar con zapatillas costumizadas. Costumizar es como cambiarle la forma y el diseño a algo que ya fue, algo reutilizado. Un poco también tiene que ver con lo que estamos dialogando, ¿no? Justo le hacía una entrevista a Sandra, que es como una especie de matriarca de esta comunidad que está en Necochea, cerca de la Villa del Deportista, donde hacen sus casas con barro. Y eso un poco me decía, ¿no?, como se incendia el bosque, incendian los bosques, los esterilizan, y es parte del mismo sistema que mata una mujer, ¿no? Entonces también hay algo de la necesidad de empezar a hablar del ecocidio como algo importante, y me parecía que algo de lo que podíamos armar en términos de comunidad, de reutilizar, era trabajar con objetos que son reutilizados. Por ejemplo, pensábamos en la muerte de Ofelia en algún momento y pensábamos en que, ¿por qué moriría acá, no? Y si moriría. Y empezamos a pensar en el goce y en la idea de pequeña muerte, como se le dice al orgasmo en francés, y entonces de alguna forma u otra llegamos al striptease, y de pronto son pétalos de una flor gigante que se va deshojando esta ofelia, ¿no?, en el striptease. Y los pétalos están hechos con retazos de cuero que quedan de los zapatos, bueno, y así entonces vamos encontrando una forma de reutilización que también permita que todo el dinero no se basa en el objeto solamente, sino también en los trabajadores que los hacen, ¿no? Que me parece también de vital importancia para pensar nuestros trabajos, y que ese objeto luego tenga un valor sumado al preciosismo que logre, que es el de que alguien pudo comer gracias a eso, que se pudo divertir haciéndolo y no estaba pensando cómo iba a apagar la luz mientras lo hacía. Tal cual, bueno, lo que estás diciendo se nota una manera de construir y de armar un guión, una dramaturgia, pero se nota que esas charlas eran entretenidas, mientras hablabas con uno y con otro, ¿cómo vas construyendo la obra? Eso es lo que me gusta, y por lo menos transmitís que en ese momento te estás entreteniendo, te estás divirtiendo, ¿no? Totalmente, me pasó eso, llegué a trabajar ahí a Proa 21 y todos me veían como alguien que era de las letras y como estaban esperando qué dramaturgia escribirá para acá, y de pronto les dije, esto va a ser una obra de danza, de hecho nuestra mentora es Florencia Vecino, creo que la deben conocer a Flor Vecino, es increíble, y es quien está haciendo muchos de los armados coreográficos, y yo les dije, no, la necesito a Flor Vecino, cuando me dijeron con quién me gustaría trabajar, porque esto tiene que salir del cuerpo, y toda dramaturgia que salga de acá tiene que salir del cuerpo, en todo caso, seré el responsable de escribir una dramaturgia que salga del cuerpo y no de mi escritorio y de mi vivencia única, porque justamente de lo que se está trabajando, y para mí también es una experiencia nueva, porque el trabajo del escritor es muy solitario, ¿no? Es también la de una composición a nivel grupal que tenga que ver con tratar de pasarla lo mejor posible, con ver desde qué lugar aporta cada UNE, cuánto puede aportar cada UNE, porque eso también es algo que nos han enseñado, como esta idea justiciera de que todos por igual, pero hay personas que no tienen igual que vos, hay un jubilado que cobra una mínima y otro que cobra una de lujo, entonces lo que se aporte también tiene que ser a conciencia de lo que de verdad se puede, sin exigirle al otro después que goce del poquito que aportó, ¿me explico? Sí, sí, perfecto. Entonces también hay algo de ese encuentro nuevo que quisiera tener de acá en adelante con todo, pero que también es el procedimiento que me interesa hurgar en este caso, ¿no? Y por eso trabajo con otras comunidades o grupos en los que estoy, a los que pertenezco o que incluso me interesan en la obra. No, está buenísimo. Me encanta la diversidad, la amplitud. También leí por ahí que estuviste o participaste en un momento de una comparsa drag, ¿no? Sí, la comparsa drag nace de un espacio que crearon Andy Ruiz, que es un escenógrafo súper prolífero que deben haber visto sus escenografías en más de una ocasión, sobre todo en el Cervantes. Bueno, la de La Nube Maligna, escenografía, la obra de Tarrío. Sí, sí. Bueno, en fin, hice infinidad de escenografías. Y Silvio Lang, director y performer que hicieron hace un tiempo, de ahí nace la comparsa drag con personas muy variopintas de distintas áreas, desde arquitectas, escultoras, pintoras, drag queens, dramaturgues, bueno, en fin. Éramos muchos artistas y desde ahí ocupábamos distintos espacios. La verdad es que tuvimos mucha repercusión. Estuvimos en el Malva, en el Mamba, en una muestra fotográfica. Estuvimos, bueno, en el FIBA. En fin, se nos abrieron muchísimas, de hecho, yo en Deseo Zapatos estoy con compañías que conocí de la comparsa drag, entonces también fue lindo ver cómo una misma grupalidad, de pronto también como una especie de célula que se va dividiendo, también arma a otros lugares vivos también, ¿no? Así que un poco eso es la comparsa drag y un encuentro de monstras, como le decimos, la chola, la porquería mala, la guzguiante, bueno, gente muy, que para mí es artista muy preciado, ¿no? Y bueno, ahí estamos, la comparsa drag, un poco más desintegrada, pospandemia. La verdad, bueno, me encanta todo lo que haces, has estado en el Teatro Cervantes, o sea, pasamos de distintos lugares, hiciste también... Es lo que yo te decía, para mí el Cervantes es un escenario tan agradable, importante y revolucionario como el bolichito de acá de la Ciudad Azul, donde puedo cantarme una peluca y tirar dramaturgias, ¿viste? En ese sentido reivindico mucho lo vacatesco, lo urdampilletiano, esta herencia de la necesidad de hacer, del urgir, del hacer y de crear escena en donde se esté. Me parece que también hay algo de eso que hay que dejar también de pensar jerárquicamente, así como los vínculos, ¿no? Hay que pensarlos jerárquicamente, tipo, qué amigo es más importante o si una pareja es más importante que un amigo. También como los teatros, los sistemas de producción del teatro y del espectáculo argentino, ¿no? Que son, por lo general, tres. Un oficial, el comercial y un independiente. Bueno, no hay jerarquías en eso, ni nadie está esperando dejar de pertenecer a uno para pasar a otro, sino que una está ahí como promiscuamente cogeteando con todos y viendo en cuál le toca hacer en cada oportunidad, ¿no? Que por eso es lo que decía de Antígona, pero... Estás generando todo el tiempo. Claro, y también cada lugar tiene su espacio. Para mí he entendido mucho que me gusta trabajar de manera site-specific, pero que el espacio, lo que se entiende de espacio, sea un conjunto de prácticas sobre el espacio y no el espacio en sí. Y que cada proyecto, entonces, va a derivar en espacios diferentes. Y hay lugares que no abrazan a un proyecto, igual que hay proyectos que no abrazan a un lugar. Entonces, ahí hay algo también a pensar. Y la dramaturgia tiene también... Hay dramaturgias que son para ciertos espacios, para ciertos registros, para ciertas actuaciones, y otras que no. Y no está mal que lo sea. También esa idea de que la dramaturgia que escribas tiene que funcionar en todo. Bueno, no, hay dramaturgias muy urgentes que nacen en pleno conflicto de algo, que con el tiempo pierden su mayor virtud aparente, visible al principio. Me pasó a mí. Yo escribo potencialmente ahí en el 2013. Y con Federica Presa la hicimos muchísimo en Uruguay, acá, en Cuba, en España. En fin, de hecho, gracias a esta obra, después hacemos en el Solís de Montevideo una obra, también el mismo equipo, esa como actriz, yo como director y dramaturgo. Y la obra tenía una lectura muy política, previo a la sanción del aborto, y a una lectura sobre la maternidad, que ahora yo la leo, y es otra completamente diferente, pero no porque, como hablábamos del maniqueísmo, si está buena o está mal, es otra, ¿no? Sí. Su principal valor aparente que tenía, que era el de esta lucha concreta, más una cantidad de otras cosas, de repente se transformó en otra cosa y el foco se está en otro lado, ¿viste? Entonces también, nada, creo que tiene que ver con la virtud también, con pensar en algo virtuoso. Incluso en esto que estamos haciendo en proa siempre nos reímos porque decimos que es un poco el antivirtuosismo, ¿no? A pesar de trabajar tantas personas virtuosas, como que también estamos pensando lo antivirtuoso. Bueno, para mí va a ser muy virtuoso. Sí. Y a verlo, así que vamos a estar ahí. Te vamos a estar acompañando. Sí, bueno, gracias Patricio por todo, te felicitamos por tu carrera y todo lo que vendrá, ¿no? Yo le quiero decir algo, que lo admiro en su cerebro y que siempre pone el talento adelante, ¿no? Así te estás manejando siempre y eso es admirable, así que mi admiración siempre, ¿eh? Gracias, gracias por las palabras, siempre son hermosos que se interesan en lo que hacemos y hablando de eso de talento, sí creo que hay algo que es una búsqueda estética y de trabajo que sí nunca deja de acompañar a esto otro que tal vez tiene que ver más con lo político, lo académico, las luchas que una encara. Y sí creo que, no quiero sonar como egocéntrica, pero creo que sí, el trabajo más grande ha sido siempre no regalarle solamente a ese mensaje la estética y demás, sino como encargarse de que haya esto que decía de la fantasía, de una búsqueda, de un grupo, de reafirmarse, de la fiesta, de la felicidad, de estar haciendo eso, más una búsqueda de verdad, que sea un desafío para transmitir eso, para problematizar eso, así que gracias por esas palabras porque son el laburo que de hecho más laburamos. Sí, no, me encanta, así que felicitaciones, siempre hay algo más. Sí, es verdad. Bueno, gracias Patricio. Gracias Patricio. Nos vemos, chau. Chau, chau. Bueno, muy bien Raúl, nos vemos la semana que viene con otro autor. La próxima semana con otro autor. Bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.